Para la linda gente de Juliaca 1 Tata, Edo, Boquegua, Cusco, Arequipa Aquí viene para ti la muñequita del encanto Patelcina Luzo Con mucho amor Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Y con los encantadores del Perú Bailamos y gozamos Esa mucha patiadita Es wow Hoy me alejo de tu vida Para nunca más volver Porque tú fuiste muy malo Muy malo con mi corazón Hoy me alejo de tu vida Para nunca más volver Porque tú fuiste muy malo Muy malo con mi corazón Me marcharé y no volveré Adiós, adiós amorcito Solo recuerdos te darán Adiós, adiós amorcito Me marcharé y no volveré Adiós, adiós amorcito Solo recuerdos te darán Adiós, adiós amorcito Cuando yo me vaya Llorarás Sufrirás Porque tú no me supiste valorar Quizás tengas razón A veces El corazón manda Donde la razón no manda Adiós, adiós amorcito Y con cariño Para Eddie González Su linda esposa Marilu Alonso Y la igreída Nicole González Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Y para todos los corazones Hoy me alejo de tu vida Para nunca más volver Porque tú fuiste muy malo Muy malo con mi corazón Hoy me alejo de tu vida Para nunca más volver Porque tú fuiste muy malo Muy malo con mi corazón Me marcharé No volveré Adiós, adiós amorcito Solo recuerdos te darán Adiós, adiós amorcito Me marcharé No volveré Adiós, adiós amorcito Solo recuerdos te darán Adiós, adiós amorcito Muy solita me quedaré Con tus recuerdos yo viviré Algún día te olvidaré Y buscaré la felicidad Muy solita me quedaré Con tus recuerdos yo viviré Algún día te olvidaré Y buscaré la felicidad Y bailando está Roselía Alfaro Vamos así Otra vueltita Otra vueltina Llegamos a Bancayo Cerro de Paso Tingo María Tingo María Galba Tocanecita Alonso Y esa vuelticita Moralito Así se baila Así se goza Una vuelticita por aquí ¡Ah sí! ¡Ah día! Gracias por ver el video.